Vuelva Siempre es que hay gente Miren, es que es listo y vean Vean listo Tiene risa Esta es la camisa de hormiguitas Esta no la percaló Una luz Esto por favor es esta ¿Vos? No, porque esta es la camisa de hormiguitas Es lo mismo, es lo mismo tiempo de la cámara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oiga, empezamos con GFD ¿Cómo le llamamos? Scenografía Iluminación Estoy hablando de usted en vivo ¿Empezamos? Bueno Hola, hola, hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Feliz martes para todos La fecha es ahora el berriondo Pero sé que es martes Hasta ahí sé Y le dan gracias a Dios Sí Que algo sé Sí Eso no sé Bueno Detrás de cámara Doña Claudia Isabel Alzate Tejada Quintero Giraldo Zuluaga Zuluaga Eso sí Es bonito Que se sepa toda la información de su mamá Esa es una presentación con estilacho Bueno, dice ahí con entonado acento en la descripción de este like ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde dice? Un oso perezoso ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Ya o no, sí Resulta Que por ejemplo en el live de ayer y en muchos les digo Bueno, vamos, hoy les voy a enseñar a dibujar otros Hoy tengo la impresión Hoy vamos a hacer esto Hoy vamos a hacer lo otro Hoy para el oso perezoso no lo quise dibujar Me fui muy juiciosa Hoy lo busqué Puse en Google Dibujo de oso perezoso Sale tonelada y media Unos muy feos Unos muy lindos Unos muy difíciles Otros muy sencillos Igual Ustedes van a elegir el de su gusto A mí este me pareció divino Lo imprimí A la medida que lo quería trabajar Y listo ¿Qué voy a hacer yo con este Con esta belleza de oso perezoso? Lo voy a poner Acá En esta base Que es como para regalos o desayunos ¿Listo? Pero ustedes lo van a poner ¿Dónde qué? ¿Dónde? Sí ¿Y estas bases las vendemos? Sí señora Pero estamos organizando el catálogo de bases Para que ahora no me vayan tampoco A A A enloquecer Listo Ya si quieres Igual hay que bajar este Entonces Tengo esta impresión del oso perezoso ¿Les pareció lindo o no les pareció lindo este oso perezoso? Está hermosísimo Vamos a empezar a camellar Solo tengo estos tonos de foamy Miren que este oso acá tiene diferentes colores Yo no tengo esos colores Pero entonces ahí es donde van a jugar las sombras Vamos a trabajar con los tonos que tengamos Y lo único que vamos a hacer es darle sombras ¿Qué? Pero no quería entrar a más Listo, entonces vamos a trabajar Vamos a bajarlo Vamos a organizarlo Y vamos a comenzar con este proyecto Que yo considero que va a estar supremamente hermoso ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es despedazar, dividir, desmenuzar, romper este molde Entonces voy a hacer los trazos por donde sé que debo hacer los cortes Entonces esta parte, por ejemplo A ver, vamos a analizar Esta parte es toda cafecita Acá, ojo, que miren que hay una barriguita que casi no se veía Esa es una versión mía ¿Quién dijo? A María En esta parte la carita, la cabecita la vamos a hacer sueltica La vamos a hacer aparte ¿O será que se la hacemos junta? Vamos a hacerle acá los pelitos No, si hay que hacerse la separada La barriguita Ojo, miren que por acá se le asoma la manito Y recuerden que yo estoy en una A ver, a ver, que necesito leer Mientras das esas explicaciones Por leer un mensaje que no me pierda Dice Diana Lorena Que ella es una nuevona Que ella es de la Victoria del Valle de Cauca Que nos ve, pero que no nos escribía Pero que le encanta ver nuestros envíos Y para sorpresa suya, no mía Para sorpresa suya esta mía Que tenía unos problemitas Pero que apareció Bueno, miren Bueno, entonces les iba diciendo Que tenía garritas grandes Los perezosos tienen esas garrotas grandes Para pegarse a los arbolitos y todo Entonces ya vamos a dividir Ay, que yo lo quiero más grande Lo imprimo más grande Que yo quiero hacer perezositos Hace ositos más pequeñitos O sea, ustedes ya van a trabajar Como ustedes requieran O sea, con su necesidad Hola, don Galavato Y Liliana dice que ella pasa casi todos los días por el local Pero que le va a penetrar Mejor que le de pena Ay, ¿por qué no pasa y saluda? Yo no sé Acá cada rato vienen a saludar de muchas partes De eso mismo Bueno Tengo acá esta Tengo acá esta parte Y tengo Ahí me ven bien Chicos, ustedes ven bien Y tengo la parte de la garrita Listo, que esta parte ni siquiera la voy a cortar Porque esto se lo voy a hacer a pulso Porque qué boba uno ponerse a cortar eso Bueno, estamos claros con esta parte de la sacada del molde Clarísimo Clarísimo Es que el que no entendió Pues sí Tendría que llamarse Claudia No entendiste No entendiste Me sé más los apellidos yo de ella completos que de ella Están saludando Bueno Desde Guatemala Allá varían Vaya van varios Desde Guatemala Que nos han saludado Vamos a dividir Entonces Ahí ya saqué el cuerpito Y saqué la cabecita Y esta parte de la carita Esta Toda esta que está acá Se la vamos a sacar Por dentro o por fuera Por donde quiere que la haga Por dentro Listo Entonces También ahora La tenemos que cortar Vamos a hacerlo de una vez Anika le dice a Liliana Que no se apende Sí, eso es muy embarazoso ¿Por qué la creación no están haciendo a mí? Salvo desde Argentina Dicen mil Y nos están hablando desde Río Negro Desde muchas partes de aquí de Medellín Entonces Vamos a comenzar El único que estamos hablando es que ¿Cuándo haces un buruno? Ve Yo nunca he hecho un Shih Tzu Desde Costa Rica ¡Ay! Esto está muy emocionante Porque que lo vean a uno Desde el mismo país Y desde tantos países No nos vamos a cansar de repetir Los que somos El hormiguero mundial Más hermoso del mundo Esta parte la voy a trazar Un poquito más grande Porque necesito pegar los bordes En la parte de atrás de esta Listo Entonces la van a trazar Un poquito más grande Porque si lo hacen medidito Les caería como Se les caería abierto, ¿sí o no? Ahí les saqué el pedacito de barriga Vamos a trazar Desde Puebla Vamos a trazar esta parte Mira, otra persona es de Guatemala ¡Qué dicha! Vos está en Puerto Rico Y vamos a trazar la barriguita Sigan, sigan escribiendo ¿Desde dónde? Sigan, sigan Dicho esto Vamos a comenzar a trabajar A ver qué va pasando Qué va aconteciendo Con esta belleza de proyecto Adria, la bonita dice que te está Encantada de vernos y escucharnos Muchas gracias Quiero ver acá bien por dónde va este corte Para no embarrarla Ahí está, perfecto Este sí es el momento Este es el momento Este es el momento Nanita Pero ya Esa nanita está sensible Ahí está esta parte Vamos con la parte de la carita Nos faltaba chile Qué rico Oiga, Alejandra lo que pregunta ¿Qué si te refieres? ¿A un Bruno Encanto O a un Bruno el perrito de Alex? Ah, yo pensé que era un Bruno mi un chitzú O es Bruno el de Encanto Ay, perdón No sé Ay, Katy dice que el día que vamos a Guatemala Será un honor para ella Qué rico Dice Cindy Sí, pues yo la sí Yo soy desde Costa Rica Y la sigo hace muchos años Bueno Sí, bien En estos momentos estamos haciendo un uso perezosos para decorar una bandeja de madera Como para hacer una Ahora la mostramos Desde México, desde Bogotá Ya se llena Qué nombre Un perruno Ay, como un chitzú Ay, sí Variedades de Fomiel Gomas Es la que tiene Es la León ¿Cómo es que tiene el nombre? Que tiene nombre raro Veala acá Y mire lo que dice Por eso Tenía tiempo sin estar con ustedes Sale por favor a hacer una carpeta Ah, es que hace una carpeta prenatal que va a tener una niña Pues felicitémosla por esa bebé que va a tener Listo, estamos ahí Recuerden, les dije En este proyecto vamos a tener que meterle mucha sombra a este asunto Porque los tonos son diferentes Los tonos de café que están usando ahí son diferentes Entonces vamos a empezar a camellarle al asunto Acá le voy a hacer una sombra en esta parte Vea Vea lo que dice Noe Hola mis amores Mi Noe Sí Mientras trabajo meses Estoy subiendo a mi amiga Año Y sus manos mágicas Noe, si escuchaste Noe, si escuchaste el tonito El tonito Es que lo que importa es el bendito tonito El tonito en el que lo dijo Es de Barrancabernilla, Santander De Celaya, Guanajuato Eso es como la canción que dice Ah, no, esa es Malaya Ay, Celaya, mi mala suerte Oh, por Dios Leomaira, señora Claudia Leomaira Por favor, prométame, Leomaira Que usted no le va a poner ese nombre a su hija Prométame Leomaira, póngaselo si quiere Póngaselo No se deje No se deje, mija Bueno Cogí Se ve la sombra que se le hizo a eso Si se logra Ver Ver Mirar Si 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 se ve Listo Entonces ahora Vamos a pegar y vamos a hacer otro Si Ahora que estaba buscando Lo que dice Yamila Ahora que estaba buscando la imagen Puse dibujos de perezosos Que les expliqué Pues que así me puse a buscar Inmediatamente me salió En todos lados me salía Que era el de Costa Rica Que era de Costa Rica Que era de Costa Rica Que era de Costa Rica Mire lo que dice Mira hace un momentito Mire lo que dice María Gismet Tampoco Yo cartel tampoco voy a poner a la niña María Gismet Cuando programan a Neiva Es que cuando programaron se nos vino la pandemia Oigan Estábamos ya Estábamos en Ibagué Ya íbamos para Neiva Estábamos preparados Y fue la pandemia Y nos tocó volvernos a la lata A encerrarnos Eso fue A encerrar Y nos llegamos también Casi nos llegamos Eso fue un dilema Eso fue por días Entonces según el dibujito Según el Jaja Ah pero hasta ahora no puedo El que el que El tono del clavo ¿Cuál tono? Bueno Estos dicen hoy Ah Es que Listo vamos a pegarlo Y vamos a empezar Con la parte Con las decoraciones de la cara Acá voy a pegar primero En esta parte Este pero Yo lo veía más difícil Esto está muy hermoso Pero es que desde que Yo vi el molde Yo supe que estaba como sencillo Muy lindo Yo dije este lo hacemos En par patadas Y nos va a quedar hermoso Hermoso Nos va a quedar el proyecto Dani escúchalo que le voy a contar Cuéntelo todo Mamá, mamá Ay, no, no, no Yo chistes suyos no No, no, no Pensé que era un saludo Miren la barriguita Le llama la hija a la mamá Listo, vamos a continuar Mami Mami mi marido se fue allí A comprar arroz Y aún no ha vuelto No sé qué hacer ¿Qué le contestó la mamá? Hija, tranquilícese Póngase a hacer otra cosa La espagueti Ay Ay, Dios mío Vean Uno y dos Listo Esos Se los voy a tirar En este café oscuro Que va a ser el café del fondo Ay, no, mi chiste era muy chévere Qué chiste tan malo, madre Yo amo mis chistes Me parecen geniales Si todos los chistes fueran conmelo Vean Nanita se rió Pero es que nanita Se ríen todas las bobadas suyas Vean, vean Ani, así le debería decirle a usted algo No te rindas, no te rindas Miren cómo está quedando Negro, una puntica de fomi negro Entonces le van a decir Pero es que mi sueño eres tú Es que usted que le va a contestar Ríndase, ríndase No luche, no luche Ríndase, ríndase Ya he rindido rapidito Pero que lo vea rindiendo Después que lo vea Vamos con esta partecita Que está como más amarillita O más grisesita Pero se la voy a hacer En el mismo tono piel Y le voy a hacer sombra Ahí es donde mucha gente Se frena en los proyectos Y no hace algo Porque no tiene determinado Determinado color Color de fomi Y resulta que no hay problema Porque para eso Le damos nosotros otro toque Y lo aprendemos a trabajar Simplemente Con una sombra La voy a dar la espalda El problema O sea que no la voy a volver a voltear A mirar Sandra dice que llegó tarde Pero que llegó Estamos haciendo un oso perezoso Hermoso Hoy le madrugamos al video ¿No cierto? Sí Tenemos tanto que hacer Entonces vamos a darle A la naricita Con otro tono de cafecito Buscamos cualquier marcadorcito Por ahí que tengamos En otro tono Y le vamos a dar la sombrita Porque miren que la hice Del mismo color Del fondo de la cara Entonces Nada Seguimos Pero vea Ya con eso cambio de color Es increíble Pero eso le da un toque Ya con esto cambio de color Miren que belleza Entonces Ay no Es que yo no lo puedo hacer Porque no tengo ese color Para la nariz Puro embuste Puro, puro, puro A ver Acá está En el dibujito Así Qué bonito Listo Está así Qué bonito Nos falta No, que es todo eso Era solo dos punticos Para los ojos Vamos a hacer Ya lo retiro Gracias Gracias Los dos circulitos Me estoy guiando Con la impresión Que hicimos Vea Ahí lo voy a poner Para que sepan Que estoy haciendo Los dos circulitos Y eso que lo voy a hacer Más grande Ese no me gustó Quedó muy pequeñito Como más al tono Acá Ani, pero de verdad Que sí está muy lindo El perezoso que elegiste Y yo te voy a decir La verdad Yo lo vi como difícil Sí Mira cómo lo haces de fácil Y acá Recuerden que les he dicho mucho Que yo sé que muchos Son súper juiciosos Y le hacen el brillito Del ojo con pintura Pero yo acá no tengo En este momento tiempo Entonces se lo voy a hacer Simplemente con un marcadorcito Acá también le voy a hacer Para que no me quede tan simple Un papelón esta parte Un bordecito Lupecita Hola Lupecita Está en una cita Una paisa costeña Y se me interrisa Acá Vamos a bajar Lo que pasa es que No, Ana Ana Milet Las Alejandras son muy bravas, mi hijita Gracias a Dios Porque si no No la dejamos montar del mundo Y si así bravas y todo No la montan Como era donde fuéramos Bien dóciles Dicen Ay, ahí sí cambia tema Qué bueno que tengan mucho trabajo Yo también Quiero que mis clientes Me encarguen a diario A veces No vendo mucho Me consiguen Me consiguen Me consiguen En Instagram Como Y está diciendo Mi negrita Y me la pueden seguir Para que vean Que todo el mundo trabaja Súper Súper Hermoso Bueno Please Tienes que aprovechar Vamos a Ay, que es el símbolo nacional de Costa Rica ¿Qué sabías? Sí, yo lo dije ahora Que cuando No escuchaste que ahora dije Que cuando lo estaba buscando Ay, como así Que tú dijiste eso Ay, como así Pero que tonito tan falso Ay Como ya llegó Patrick Ay, no, no, mi mamá Si está hoy Pero les digo pues Mire pues También es tan Que el de Guayaquil Ana Mire, no es muy fiera Dígame la verdad Además Les quiero decir Que yo digo que Las cosas Más 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 difíciles Que hay en esta vida Es ponerle nombres a los hijos Bueno Llegamos a esta parte Ah, bueno Voy a terminar acá El pere Oíste, los perezosos Tienen como manchitas No estoy segura Que todos Los que sepan Nos digan Si los perezosos Tienen como manchitas Porque veo por acá O no sé si fue la impresión O qué O si es impresión mía Yo, no Yo lo que le haría Sería eso Que le estás haciendo El difuminarlo ahí La naricita Muchas gracias Mary, Mary dice que nos saluda Con mucho cariño Ay, Mary, muchísimas gracias La naricita Y la boquita Entonces Llegamos al siguiente Lupecita Pero no entiendo Usted no está poniendo una cinta médica Es que Ale, cuando haces una diadema Con un gordo loco Es que no sé cómo hacer Para que la copa del sombre En la parte de arriba Quede más grande que abajo Cuando corte el papel Cuando corte la tira de papel Para hacerlo No la puede cortar totalmente Rectangular Sino que tiene que hacerle Dos entradas acá Entonces le queda Angóstico acá Y abierto acá Me dice entender Ana Yo Según como las razas Ay, bueno Mire lo que me faltó Esta parte De la Ana, es que yo no dije Que no sean inteligentes Porque para inteligentes Es la hija mía Esta parte de la garrita Importantísima Y Mmm Bueno, no tengo blanco acá Se la voy a hacer en este Ay, no Esa me quedó muy fea Ay, no No, no Esa no No nos gustan Una Dos Me hiciste muy a menos el video Mire, por eso ella dice que le encanta, que le encantan las pistolas pequeñas Porque mire que esta poniendo un tris Una untadita de nada porque la estoy pegando en todo el borde ni por delante ni por detrás, vea, la estoy pegando en todo el bordecito esa es la que sobresale acá, en la ramita miren que linda, no sé si no, pero eso quedó espectacular no sé si se logra ver ay, Ani mostrame la otra vez que eso quedó hermoso no, estoy brava con usted ¿y cómo hiciste para que te quedara parada? estoy brava con usted ¿y por qué está brava conmigo? porque elige inteligente bueno, entonces esta la pegamos ahora de la ramita ¿qué les estaba diciendo yo? que ahora viene el problema la rama la tengo tengo solo este café y este café está de fondo, no importa, así la voy a hacer y la vamos a cambiar con las sombras así es mi amor, así es eso está muy lindo entonces vamos a trazar acá la rama acá ya la rama va completa el oso como tal ya lo saqué ¿qué pasa, Claudia? no ¿qué estabas buscando? ¿qué estás? no, yo no estaba buscando ¿y la que estaba buscando? sí, sí, estabas así sí, 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 sí eso le llama buscar o sea, con la educación que al medio eso le llama buscar no sé cómo le llamarás ay, mira esto aquí viéndolo así parecía que estuvieran haciendo así así como le hago yo a Benjamín no tienen nada o sea, usted está buscando me boncha ahí y viendo cómo fregame la vida y no pudo ahí ya no le dio ¿oíste qué hicimos la garra? están mandando saludos desde Francia ¡qué elegancia! no voy a poder una bolsa pero es que no hay que hacer bisnieco de todo no es necesario Jennifer dice que se ve hermoso ese pegue solo ay, yo estoy muy contenta con este proyecto vean que se está viendo pixelado pero yo no he movido nada sí, a mí también se me vio pixeladito en este instante bueno, tengo acá la rama ¿la rama? tengo acá la rama vean que hermoso y tierno está este proyecto entonces la rama va acá porque el perezoso va acá colgado ahora cortamos los excesos de rama no hay ningún problema gracias Ana Mille gracias la rama no tiene por qué quedar perfecta le voy a hacer unos movimientos unos hundiditos que me pareció como demasiado pulida para mi gusto me pareció demasiado demasiado pulidita entonces voy a como muy básico como si le faltara como voy a moverla le vamos a hacer unos movimientos por ahí miren esto tan liso no porque es que es un árbol si el mío ya se arregló sí señor listo entonces tenemos acá esto y la imagen nos dice que el perezoso va colgadito acá pero eso está muy lindo me encantó y la garra ¿dónde va? al otro lado porque es que él tiene garra al otro lado y el otro lado es acá está haciendo así vamos a hacerle acá a mí me encanta cuando hacen estas cosas porque me quedan para la venta todo esto solo por eso te gusta ay hagámosle unas hojitas al que si la rama también se puede hacer verde imitando vamos ay ¿por qué no me dijeron eso? monserrat que me sabe tan bonito muchísimas muchísimas gracias deja un montón de estiquercitos buenas tardes desde España es un placer pero siempre mil besos con mil abrazos que lindo se acuerdan que les he dicho que la sombra uno la puede hacer con cualquier marcador vean ahora estoy haciendo sombra con marcador punta pincel en este momento estoy haciendo sombra ¿con qué? con marcador de vinilo y si cojo la mayoría de los marcadores que tengo acá que son todos muy diferentes con cualquiera de esos nos va a funcionar o sea que sin problema de nada es que siempre les he hace muchos años hace muchos años bueno no sé cuánto pero les hemos dicho que la sombra la pueden hacer con lo que tenga nada a la mano ¿por qué estoy haciendo esta sombra clarita? porque necesito que se quede viendo que resalte ese es Bruno ¿y qué está haciendo? ¿por qué está haciendo ese ruido? está haciendo un ruido extraño bueno entonces vengo acá y ya la voy a pegar si en bambú debe quedar precioso y paradito no es que yo creo que con este perezoso se pueden hacer proyectos espectaculares está súper 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 bacano y acá es donde está al otro lado agarrándose la mitad es que estas son las ventajas de estos videos porque cuando uno les da esas ideas miren que ellas empiezan les empieza a fluir todo lo que tienen en esa cabecita miren que les dije cabecita no cabezuras entonces vamos a pegar y ya pegado le hacemos las las hojitas listo ¿Ani y como para rematar no puedes llamar también no es un feliz día un pequeño no porque si el cliente viene más fácil lo personalizamos no te parece porque se queda para acá porque si le pongo feliz día quieren te amo y si le pongo te amo lo necesitamos de cumpleaños y si le pongo de cumpleaños no le sirve porque era para morir amistad se me quedó muy arrejo vamos a hacerle ah verde oscuro ah míralo encima unas hojitas y sale para pintura hojita sencilla le vamos a hacer venimos hojita preciosa se ve cortamos hojita sencilla le voy a hacer de punta a punta barrigoncita en diferentes tamaños oiga pues alupecita oiga me como me la tiraron en otro usted dice hace muchos años les dijimos de las sombras que es porque usted tiene muchos años pero nosotros somos muy jóvenes ay y eso que se quieren que tal que no pues no 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 están diciendo que si la ramita quedó al revés no teníamos la foto acá de cómo se sacó muchachas muchachas no no pero eso si es bobada pues pongan la rama como o sea cuando han visto ustedes que un árbol y una rama tengo un orden específico no 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 sin bobadas pues no cual rama al revés ni al derecho ni que nada una rama la hace para donde uno quiera una o sea una rama cómo van a pegar de una rama seriedad pues seriedad en el asunto esas sí no se las paso esas sí no se las pasan que fuera pues alguna otra cosa pues una rama es como que me digan que esta hoja está al revés no 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 serias pues ¿y cuántas hojas podemos poner por tú? no pues según el análisis de ramas que están haciendo acá deben tener un conteo que me digan pero esto está muy yo quedé muy contenta con este proyecto muy cuando lo parece va a ver todavía más hermoso yes very well listo que sí que sí que sí que sí ay no no ya por detrás es hermoso colgado súper lindo miren qué trabajo tan bonito por delante y por detrás cómo ah eso es para que veas mira espérame yo lo coloco a hacer ay no estoy pero entonces levántelo solo qué importa estoy supremamente supremamente satisfecha con el estoy supremamente satisfecha con el proyecto de hoy supremamente quedó hermoso hermoso yo sí sabía que quería ser un perezoso yo sí sabía que iba a quedar lindo pero jamás me imaginé que fuera a quedar tan 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 lindo la verdad me morí qué belleza no la verdad es que sí está hermoso está precioso chicos hoy estuvimos muy serias estuvimos más decenticas nos comportamos un poquito más pero igual de igual forma esperamos que les haya gustado mucho el live que hayan aprendido que hayan quedado antojados y con ganas de hacerlo yo al principio pensé que yo le iba a cortar acá que yo le iba a cortar acá las dos ramitas como para que me quedara ras pero cuando lo vi así me gustó ay Ale que es que yo quiero hacer las ramas hágalas así así azul 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 en bambú en otro tono café chicos nada que se lo quieren poner subiendo por ahí pónganlo subiendo que le quieren dar vida y tiene una varita mágica bolele a eso pum pum o sea como quieran quiero listo chicos los queremos muchísimo recuerden que estamos en instagram como hormiguitas arte tenemos canal en youtube hormiguitas tiene regalos eh tenemos más de 26 talleres virtuales disponibles y pendientes de todo lo que estamos sacando y si se han perdido nuestros videos si son nuevos empiezan a mirar que hay muchísisísísísísísísísimas enseñanzas para que hagan plata ¿listo? esa es la idea enseñarles a hacer plata niñas niños se les quiere muchísimo 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 chao 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 chao